A las 11 de la mañana de este viernes se dio el vamos oficial al desfile escolar que se llevó a cabo en la comuna de San Antonio con motivo de las glorias navales y el mes del mar que estamos celebrando a lo largo del país. En la cita estuvieron presentes las principales autoridades de la zona encabezadas por el gobernador marítimo de San Antonio, capitán de navío litoral Osvaldo Castro y el alcalde de la comuna Puerto Omar Vera, además de algunos de los parlamentarios de la zona y los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Uno a uno fueron sucediéndose los establecimientos municipalizados entre los que se contaron al Grupo Escolar Sor Teresa de los Andes, el Instituto Bicentenario y la Escuela España o el emblemático Liceo Juan Dante Parragués. Luego del paso de todos y cada uno de los establecimientos educacionales municipalizados y la presentación de varias de las bandas de estas mismas escuelas, vino el turno de los establecimientos particulares subvencionados de la comuna. Al finalizar la ceremonia, el gobernador marítimo de San Antonio, capitán de navío litoral Osvaldo Castro, destacó la importancia del momento para la Armada en su mes. Es un mes arduo porque el trabajo constante y permanente del diario vivir es el mismo, pero se suma a todas las actividades que tenemos durante el mes del mar. Pero esas mismas actividades son las que nos llenan de energía para poder salir adelante y es un honor, es un orgullo ver una presentación tan impecable como la realizada por los estudiantes el día de hoy. Además de eso y de paso, el gobernador marítimo confirmó el arribo hasta el puerto de San Antonio de la fragata Condel, que llegará este domingo para participar de la ceremonia oficial de conmemoración de las ruedas navales este 21 de mayo. Llega a las 12.30 horas, el domingo en la tarde tenemos la revista preparatoria del desfile el día 21 y estamos viendo todavía, no está confirmado si van a haber visitas a bordo o no. No, ¿por qué? Porque como nunca vamos a tener totalmente copado en actividad el recinto portuario, estamos llenos de buque, entonces como los espacios son estrechos, estamos viendo la posibilidad de que se mueva algo para poder tener el espacio y poder recibir visitas. Por su parte, los parlamentarios de la zona, la diputada María José Hoffman y el diputado Víctor Torres destacaron la importancia de una celebración patriótica como esta y la presentación impecable de cada uno de los estudiantes de la Comuna Puerto. Yo quiero felicitar a todos los colegios que han desfilado hoy día, especialmente a las bandas, han estado muy bonitas y voy a ser una excepción porque uno tiene que felicitarlos a todos, pero la verdad es que como mujer me siento muy orgullosa también de la banda de Sagrada Familia. Siempre uno siente un orgullo de ver cómo se preparan los estudiantes, cómo los alumnos, las niñitas vienen, desfilan y realmente nos sentimos muy contentos de que exista este espíritu patriótica y obviamente que los estudiantes también lo demuestren a través de estos desfiles. Una jornada en la que cada estudiante y establecimiento educacional de la zona homenajeó a los héroes de Iquique en el marco de las Glorias Navales y el Mes del Mar, que se conmemoran a lo largo de nuestro país y que tienen como principal fecha este próximo lunes 21 de mayo.